Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Te cacha, marihuana, se tose Hoy ando sale, sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex la tengo tachá En cantidad de llegada en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios No gaya alcohol es necesario Solo juego solitario Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella pero bella por meterme hace rato Viniste a programar en mi formato Se arrebató, me suelta todo Yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Te cacha, marihuana, se tose Hoy ando sale, sube el escote Ella what the fuck como se me agacha Y mi ex la tengo tachá Son las dos de lleno y luego siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me socote Si te corra hacemos infinita la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen y su booty está un falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Ya conmiddio 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 bakın y su Schweنا